Bueno, yo soy Clara Fetecua, mi cargo básicamente es aquí en Socia con el equipo de Yondo, es la escuela del municipio y nosotros como clubes por salud de Barranca Bermeja, entonces estamos aquí en una alianza, pero básicamente estos dos equipos pequeños son del proceso de la escuela de baloncesto de Yondo. Básicamente se focaliza en los papás, o sea los papás son los que están apoyando el proceso, Fonales es un muchacho que ya viene en un proceso de más o menos 3, 4 años y pues los chicos casi todos son del colegio, pero ha sido una integración más de los papás apoyando al entrenador del municipio. Sí, de hecho se había hecho un receso, pero a solicitud de los mismos papás se dieron cuenta de la importancia que tiene tenerlos en esta actividad y pues por eso se reactivó, también están trabajando aquí con el clubes por salud de Barranca, entonces estamos en un proceso de integración donde la idea es que Yondo tenga su propio club ahoritica, yo creo que el paso a seguir va a ser ese, que la escuela que el colegio inició como municipio ahora se vuelva club. Un saludo a Barranca Bermeja, que los invitamos acá a este hermoso coliseo, el proceso de básquet es de lo mejor para los niños, por la salud mental, por la actividad física, o el compromiso, o sea, es una estrategia de rendimiento académico, los invito a que vengan y que inscriban a sus hijos a los clubes de baloncesto. Robar el balón, robar el balón es que, pues uno a uno normalmente hace una marcación individual, uno a uno, pero la idea es que el que lo marca tenga un aliado como el espía atrás, que es el que le va a llegar y le va a robar el balón, entonces el segundo es el que le roba el balón, entonces esa es la dinámica, la pispicia que le decimos nosotros. No, aquí nosotros, la estrategia es aquí, es alianza con todo el equipo, o sea, nosotros no podemos tener el balón uno, el balón hay que rotarlo lo más posible, driblar menos, pero ser muy hábil en el drible, porque uno debe sacarse con drible al jugador, entonces, y la estrategia es que el que pasa, corta, y entonces ahí es donde se le hace el pase, y ahí es donde se optimizan las cestas, porque uno va más rápido al aro, va solo, es evitarse las faltas, la idea es que uno haga el juego limpio. Espectacular, el coliseo es, de hecho, pues yo le sugiero al instituto municipal que de verdad que lo preste más a las categorías menores, porque este es el escenario para los niños, además tenemos que el tablero es de lo mejor, que se puede bajar al nivel de ellos, aquí usted puede ver que esos niños se emocionan de poder llegar al aro, entonces, muy bueno, el coliseo es espectacular. ¡Gracias!